Dice, una población de 6.000 personas se ha dividido en tres estratos. Uno con 1.000 personas, estrato 1. 1.000 Otro con 3.500 personas Y otro con 1.500 personas Dice, en esta población se ha realizado un muestro estratificado con la fijación proporcional En el que se han elegido al azar 15 personas del tercer estrato Entonces, aquí te dan el tamaño de la población Que es 6.000 Pero no te dan el tamaño de la muestra Te dan lo que da para 1 Y tú tienes que sacar el tamaño de la muestra Pero esto es una simple regla de tres Es decir, si en el tercer estrato Son 1.500 De 6.000 personas que hay en total Si he cogido 15 personas de la muestra Me tocará X De la muestra Entonces la muestra tiene que ser 15 Por 6.000 Partido de 1.500 La muestra son 60 personas Dice, determine el tamaño total de la muestra 60 personas Y la composición sería Pues si hago la cuenta al derecho Si yo supiera el tamaño de la muestra Pues tendría que hacer 1.500 Entre 6.000 Por 60 Y eso me da 15 Cojo 15 personas De la 60 de la muestra Del tercer estrato Del segundo estrato Pues si hay 3.500 personas En el segundo estrato De 6.000 Si la muestra es 60 Serán 3.500 Por 60 Partido de 6.000 35 personas En el segundo estrato Y del primer estrato Si hay 1.000 personas En el primer estrato De 6.000 Si la muestra es de 60 Serían 1.000 por 60 Partido de 6.000 10 personas En total 10.35 45 más 15 60 personas Entonces Los problemas suelen ser Que te dan el tamaño de la muestra Pero este no Este te dan La parte correspondiente De ese estrato Y tú tienes que calcular El tamaño de la muestra Pero es una simple regla de 3 Yo para entenderlo mejor Diría por ejemplo Pelirroja Morena Y rubia Y ya está En una discoteca Hay 1.000 pelirroja 3.500 morena Y 1.500 rubia Si cojo una muestra De 60 Que me voy a llevar A mi harén personal Y cojo 15 Rubia ¿Cuántas me llevo A la harén? Podríamos ver Si de 1.500 rubia Si de 6.000 Tía Hay 1.500 rubia Si he cogido 15 Pues a la harén Me voy a llevar 60 Y me llevaría 35 morena Y 10 pelirroja Y luego me faltan Los eunucos Que ya los buscaré Por ahí El apartado ¿Lo han explicado o no? No Eso no Todavía Pues ya está Por hoy ya está bien